Bienvenidos a Sociedad Zombie Comenzamos de una vez Hablaremos de adictos al celular Como verán chicos Esta es una Opinión pues El celular básicamente es un aparato El cual nos sirve para comunicarnos Entre nosotros Los seres humanos También para tomarse fotos, videos Pasarse información Anotar una nota Y jugar uno que otro videojuego Pero lamentablemente Ya hay Una gran adicción A los videojuegos No nomás a los videojuegos Sino que también hay una gran adicción Al celular Si chicos y chicas Muchas personas que son adictos Al celular Piensan que el celular Es su único amigo El cual lo utilizan Para evadir la realidad Es decir Un celular Lo utilizan los adictos al celular Solo para evadir La realidad De sus problemas De su situación De la rutina Y piensan que la adicción Y piensan que la adicción del celular Es bueno Pero en realidad Lo que están haciendo Es matarse su vida Matar su tiempo Y básicamente Los adictos al celular Están Tan conectados al celular Tan apegados al celular Tan apegados al celular Que se olvidan De cuidar su físico De cuidar su vida De cuidar su salud De cuidar su bienestar Básicamente Destruyen su vida Y están haciendo Que los momentos Más importantes Que la vida ofrece Se les olvide Y no le presten atención Por culpa del celular Y esos juegos Que hay en el celular Son Básicamente Para que el adicto Al celular Aumente su adicción Y aumente su adicción Y esto ya es un problema Serio Y global Porque ya casi Todas las personas Del mundo Utilizan el celular Como una excusa Para evadir la realidad Y una excusa Para olvidar Sus obligaciones Y obligar Sus responsabilidades En su vida diaria Como cuidar los hijos Como cuidar su salud Como cuidar su físico Como Vivir la vida Al máximo Y muchas personas Utilizan el celular Solo como Muro De evadición De realidad Pero cuando una persona Está a punto de morir ¿Qué hace en su celular? Antes de morir Nada Se toma una selfie Manda un último mensaje Y finalmente muere Sin haber disfrutado Ni la vida Ni haber disfrutado El ejercicio Sin haber disfrutado Buenos libros Que le ofrecían Una buena lectura Sin disfrutado Sin disfrutar Nada De la vida Y actualmente Siempre vemos Personas en restaurantes O en cafeterías Con el celular Viendo el celular Y no hablando Y no hablando Conjuntamente Como antes Era Es decir Antes Las personas Se comunicaban Unas contra Unas con otras En cara En cara Sin celular En una cafetería O en un restaurante Eso era antes Es decir Antes Te comunicabas Cara a cara En una reunión En un restaurante O en una cafetería Eso era Una verdadera comunicación Eso era Una verdadera humanidad Y la humanidad Actual Solo se comunica Con celular Pero no se da la cara Una A otra Simplemente Muestra el celular A otra persona Para que vea Que es Iphone Y que no se que Y solo Hablan a través del celular Pero no hablan Cara a cara Y esto ya es un problema Serio y grave Y muchos jóvenes Que ven que sus padres Nunca les prestan atención Simplemente Los ignoran Y se encajan Al celular Creyendo que el celular Es su único papá Creyendo que el celular Es su único amigo El cual Los va a escuchar Los va a entender Y los va A amar Los adictos Al celular Ven al celular Como su único papá Como su único amigo Y esa gente Que es adicta Al celular En realidad Tiene bajo Autoestima Si chicos Los que son adictos Al celular Es porque tienen Una autoestima Muy bajo Y una depresión Muy alta Y esa gente Que es adicta Al celular Ya no tiene salvación Si tu le dices A un adicto Al celular Mira Por favor Deja el celular Guardalo Hay que platicar Cara a cara Hay que vivir la vida No lo va a dejar Porque ese adicto Al celular Se va a encajar Fuertemente Al celular Y no lo va a querer Soltar Si lo obligas A que deje Al celular No lo va a soltar Tampoco Por eso Esto De la adicción Al celular Ya es un problema Grave El cual Debe resolverse Y si chicos La adicción Al celular Ya es un problema Social Grave Si esta adicción Al celular No se resuelve Pronto Vamos a ver En el futuro Jóvenes Con el celular Ya implantado En su cuerpo En los cuales No tendrán La voluntad De pensar De vivir La vida Y sombramente Vivirán En un mundo Lleno De fantasía Virtual Con los lentes De Kulshryf Así van a evadir Más la realidad Y los que no quieran Evadir la realidad Y quieren aceptar La realidad Tal cual como es Esas personas Estarán excluidas De la sociedad O simplemente Ignoradas De la sociedad ¿Por qué? Por no llevar Microchips Implantados En el cuerpo Y por no llevar Lentes Oculus Rift Pero la verdad Es mejor No tener Esos malditos Lentes De Oculus Rift Porque esos lentes Te destruyen La realidad Y te evaden La realidad Y el celular También Es mejor Usar la tecnología A conciencia Es decir Si tienes celular O computadora Utilízalo Con inteligencia Y utilízalo Con sabiduría Porque cuando tienes Un celular O una computadora Tienes toda la responsabilidad De cuidarlos De usarlos De usarlos correctamente Y de no ser adictas A tales aparatos Solo son herramientas Nada más No son Mamilas Para las personas Que no soportan Esta vida Así que chicos Hay que vivir La vida al máximo Apaguen su celular Computadora Televisión O consola Salgan allá afuera A vivir su vida A salir con amigos A pasear A hacer deporte A vivir la vida A sentirla Así que chicos Adiós